Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un nuevo video para el canal en Cold War Zombies en individual Los voy a traer en Maury de Totem y además es un glitch que se puede hacer tanto en solo como con amigos Que bueno ya os lo diré más adelante, aquí estáis viendo en la sala principal, esta puerta aquí de momento no se abre Ya que tenemos que activar la corriente antes, para ello ya sabéis podéis ir por la zona del Queer de Bike que está aquí arriba, la otra azotea Y bueno hacer los procesos de abrir la corriente, activar la corriente y abrir las demás cosas Pero si también tenéis que tener en cuenta de no abrir dos puertas, que ahora os voy a decir a continuación, bueno una de las puertas Este es el camino, por aquí tenemos que venir, esta es la parte del hotel, donde está lo de Corver o algo así Aquí está, bueno aquí es el camino, vale, este es solo el sitio por donde tenéis que ir, ya espero que lo sepáis Para activar la corriente tenemos que activarla, cuidadito También me gustaría recordaros que hace poco subí un video muy bueno de Maury de Totem para dos personas Que bueno os lo dejaré en la descripción, vale, aparte de la descripción al final del video veréis un pequeño tip Un pequeño video del glitch que subí anterior que lo voy a dejar en la descripción, vale Dicho eso fijaros aquí, ya es ronde 18, tenemos todo activo, la zona de recarga rápida Por aquí está la zona, esa puerta de ahí tampoco se abre, recordadla que no se puede abrir Bueno es la única puerta yo creo que no se puede abrir, esa puerta Recordad también que tenemos el mod de infectado, es importante para poder abrir la puerta de donde está el maniquí Uy el maniquí perdón, las manos de Klaus Ahora si fijaros ahí, esta es la zona, aquí tenemos que abrir Ahora que lo que nos pasa aquí, que toda la zona está cerrada Recordad que la puerta que había aquí para entrar está cerrada y la única manera de entrar es por la tirolina como veis Aquí estáis viendo como el zombie está quitando las tablillas, recordad el mod de infectado en el arma Esta es la zona, fijaros que fácil, donde está la cama, al ladito de la caja fuerte Además podéis poner a otra persona agarrando la caja fuerte y los zombies no lo detectan También podéis poner un amigo al lado, ¿vale? Y tampoco lo detectan, bueno lo detectan pero digamos que se van a por este que está aquí de cebo Es una pasada, os va muy bien, se puede hacer AFK, casi rondas en automático Me falta lo del panzer, que el panzer si viene y nos puede golpear Aunque si que he tenido una posición buena en la que no me hacía nada Pero bueno, tenemos el velo, ya lo estáis viendo, el manto de Eter por si acaso ¿Vale? Si nos vemos golpeando o que nos están golpeando podemos darle al velo, matar al panzer Y luego ya otra vez volver aquí Fijaros en el arma C-58 que lleva el cargador este glitcheado Entonces también aparte de eso, bueno, lo que se trata de aquí es tener la bebida de daño elemental Que es la que nos hace recargar con electricidad ¿Vale? Es decir, cuando cargamos un arma, sale electricidad y matamos a los zombies ¿Vale? De esa manera como los tenemos encima, pues mueren Nada, me voy a despedir y recordar el final del vídeo Que hay un pequeño vídeo de ese vídeo que os quería decir que subí hace poco Y nada, sí, como sí, se me agradezco la verdad por ese like y por compartir Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!